Música Plaza Volcán es un concepto nuevo en el volcán de San Salvador. Estamos localizados en el kilómetro 16 y medio de la carretera hacia el Boquerón a solo 8 minutos de Santa Tecla. En Plaza Volcán ofrecemos una amplia variedad de opciones gastronómicas para los mejores gustos de nuestros clientes. Café de la mejor calidad a nivel salvadoreño, repostería, comida típica, comida mexicana y próximamente una pizzería artesanal y una crepería francesa. Asimismo, una variedad de eventos culturales como shows, conciertos y exposiciones artísticas para todos los clientes que nos visitan. Todo esto lo podrán disfrutar en un solo lugar, familiar, seguro, disfrutando del mejor clima de la ciudad y una vista espectacular de San Salvador todo el día. En Plaza Volcán también pueden disfrutar de la naturaleza que nos ofrece el volcán, una vegetación increíble y una colección de orquídeas que hemos traído de alrededor del país y de fuera del país. La plaza es accesible para personas con discapacidad y nuestros horarios son de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes y en los fines de semana hasta las 11 de la noche. Los esperamos y estamos seguros que van a pasar un momento increíble en el volcán de San Salvador. ¡Gracias por ver el video!